Hola, ¿cómo se llama Shibaya? Hola, ¿cómo se llama Shibaya? Bueno, normalmente los Atsan, pues, y sobre todo ahora que los estamos filmando, pues, yo les meto todo, me preparo, pues, y leo, y pues, de verdad les meto mucha energía, pues, pero con esta cosa de mi mamá, la verdad, uno, pues, no, quería leer, pues, mucho sobre su misión anda, el capítulo de la muerte, bueno, todo eso, pero como pude, porque, pues, ayer y hoy, pues, el curas con los familiares y cosas, pues, entonces, no, no, lo que me dijo, porque ayer me pareció muy buena idea, es que habláramos como de eso que nos pasó vivir, y como los, lo que llamaba Shibaya, nosotros los insights, pues, como que aprendimos, como la, las enseñanzas que, que, que creo que, pues, que aprendimos con esto, pues, entonces, contando con la historia, no voy a pensar con eso, pero no sé por qué siento la que es importante, o sea, mi mamá empezó a tener, pues, como cáncer en el seno cuando tenía 40 años, y después tuvo 3 veces cáncer en el pulmón y siempre se salvaba, pues, y siempre los médicos dijeron que tenía que dejar de fumar, que fumar era eso, pues, y ya no creyó, ya creía que otras cosas, seguía fumar y me seguía andando, pues, primera cosa, fumar, después, claro, pues, y la primera es silencio, la, eh, siempre le dijeron los médicos que, que, pues, que iba a acabar, pues, con máquina de oxígeno, pegaba una máquina, que se seguía fumando, le pasaba eso, pues, y tal cual, pues, eso como que es científico, pasa, pues, o sea, yo fumo a verdad, no, es verdad lo que dicen y todo es contratado, y cuando le pasó, pues, pues, como que empezó la enfermedad, la última vez, pues, que empezó, pues, con la, con la, o sea, en la vejiga, pues, también por fumar, y, pues, todo lo que pasa, que dicen, como hemos dicho, los médicos, le dicen a uno tan, pues, si sigue así, va a pasar eso, y eso, me contó la mamá de Laura que en España hay más gente que fuma, que le da cáncer en la vagina, que en el pulmón, pues, son las otras cosas, y, pues, mi mamá le dio todo lo que pasa por fumar, por irlo muy cerquita, pues, y, y, pues, la, la última vez, con la, la última vez que le pasó eso, con la cosa de la vejiga, pues, le estaban poniendo, le pusieron más drogas, pues, ya dijo que nunca su día iba a ponerse de quimioterapia, pero supuestamente le pusieron una locaria, fue un desastre porque se le regó por todo el cuerpo, se le cayó el pelo, pues, todas las cosas, pues, que, que, que pasan, pues, con todo eso, y empezó, pues, como, como, ayer estaba en mi casa, eh, una persona muy importante, eh, muy especial, eh, como muy importante, pues, en la política y todo eso, y nos quedamos conversando muy bacanas, pues, y estaba hablando del proceso de paz, y, eh, con mi hermana, con mi papá, bueno, todo el mundo hablando de eso, es una conversación muy bacana, y, y la relación, pues, con la cosa de mi mamá, es que, eh, empezó, pues, como a tratar de tratarse la enfermedad, como mucha gente cree que se debe tratar la guerrilla, pues, o el problema, pues, actual en el país, pues, como mataban en guerra, pues, o sea, acabar, pues, con lo malo, pues, que es lo que se hace, pues, en la medicina también, o sea, es irse cortando el cuerpo a pedacitos, y envenenarse con las quimioterapias, es como un poquito como esa filosofía, pues, como que hay algo malo, entonces hay que matarlo, pues, como, como eso, pues, y eso, eh, pues, en la experiencia que, que, como lo vi yo, pues, empezó a, no solamente a la verdad, no, a acabar de matar, pues, sino a, a poner la mía amargada, pues, y un tiempo que mi mamá estuvo, eh, pues, como con amargura, pues, totalmente. Estábamos en las damas, en el último difícil que pasó, yo, yo cuento, pues, como mi versión, siempre que de pronto mi hermana, pero, como yo lo sentí, pues, como todo eso, pues, eh, entonces, estuvimos, pues, ahí en el, en el profesorado de Yorca, y el suami, que va a venir acá, sobre la mananda, eh, yo le conté, pues, porque la, tenía que, mi papá decía que tenía que llegar allá, que era urgente, pues, que estaba, pues, muy mal, y toda la cosa, y, y yo quería, precisamente, terminar, pues, lo que estaba haciendo allá, pues, me parecía muy importante, pues, pues, el suami, es muy, pero, con mucho cariño, eh, dijo que, que hiciéramos una, una puya, pues, una, un ritual muy especial con, el, Cristo de la Budre, que es el sacerdote de allá, pues, y lo hicimos, y, al otro día, yo llame a mi casa, y me dijo Nelva, su mamá, apareció, ella lo llamó Saurosita, Saurosita de huequeño, bacana, o, pues, así, y, cuando nosotros llegamos, mi mamá estaba en la clínica, yo llegué de una vez a la clínica, y, y ahí le dijeron que ya tenía, pues, algunos pulmones, y, entonces, ella decidió, eh, que me pareció muy sabiamente, que si ya le quedaba poquito tiempo de vida, nos iba a gastar un poquito tiempo de vida en exámenes, en tratamientos, ni, ni cosas médicas, pues, y dijo ahí en la clínica que, que, pues, que, que ella quería convivir esa experiencia, de saber que le quedaba poquito, y que quiero hacer, pues, tener en cuenta que, esa conciencia de la muerte, eh, que, que voy a hacer, pues, y, pues, lo que sabemos que, que es muy bacano no saber, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, pero uno, no, no se la cree de verdad, pero cuando una verdad la tiene así, pues, eh, es muy bacano, es muy bacano porque vive uno mucho más intensamente, pues, y a partir de eso, pues, yo lo siento así, de verdad, que a partir de esa puya, eh, mi mamá, pues, pasó el milagro, mejor que puede pasar, es que mi mamá se, se calmó, y, 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 y era muy bacano estar con ella, o sea, era rico estar ahí con ella, y, y, tenía mucho humor, o sea, era, pues, yo lo sentí así, yo sentí, pues, en mi película, eh, por esa puya arrancó, ya, se cambió como la, como el humor, como la cosa, como la, 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 la cosa, pues, fue una cosa que nos pasó, y eso mi enseñanza es que, eh, pues, que esas prácticas que hacemos es lo mejor que uno pueda hacer, por la familia, por el crecimiento, por lo que sea, pues, es muy, muy, pues, la mejor contribución que uno pueda hacer, si uno es yoga y la mejor contribución que uno pueda hacer es, eh, enseñar yoga, hacer lo mejor que hacemos, todas esas cosas, porque eso ayuda, pues, eh, más que cualquier cosa, más que estar de enfermera lado de la persona, pues, aunque es importante que haya una enfermera, y todo eso, pero esto es, eh, es demasiado importante, pues. Entonces, eh, eso pasó así, yo siempre, eh, quise, pues, que, eh, siempre como un deseo, tal vez, no sé, eh, quise estar cuando se estaba, cuando se fuera a morir, o sea, pero antes de eso, hay otra cosa que, que fue un insight muy importante, pues, y es que, eh, cuando uno está en la situación de eso, uno está pidiendo dos cosas, una cosa es, si la persona se puede salvar, uno está pidiendo que se salga, pues, que, que, que sobreviva, pues, que, ya, como sea, sobreviva, pues, o ha llegado a un punto de que mi mamá como estaba, ya uno dice que, que, que descanse, pues, que, que, pues, que se muera rápido, porque no, no siga sufriendo, pues, uno tiene como, como esas dos cosas, pues, y yo, pues, uno, pues, uno, sobre todo en los últimos momentos que yo dije, ya, pues, le pedía adiós y estaba como, que, que, que se me llevara, pues, que ya se descansara, pues, y estuviera en paz, pues, pero un día sentí muy claramente que eso no es lo que no le pedí, o sea, no es ni que se salte, ni que se muera rápido, no, no es, está, es mal, o sea, no estaba pidiendo lo que no era, pues, estaba totalmente equivocada, y hablando, por favor, que no sé, un día me quedó clarísimo, no sé cómo explicarles eso, pero lo que, fue una cosa que me produjo muy, muy bacana, es que lo que uno debe pedir es que la persona se ilumine, que, que, que evolucione, que la persona evolucione, que la persona se ilumine, pues, es como lo que, de verdad, es, Dios sabe si se debe morir, o si se debe salvar, o lo que sea, pero, realmente lo que, pues, lo que lo va a hacer hermano sentir bien, es que esa persona evolucione, pues, y eso es, no importa si se va a morir o se salva, pero, obviamente, pero la, la, la cosa es eso, es que, 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 que llegue como, como la luz, que llegue esa gloria, que, 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 eso es lo que, porque no debería, pues, pedir sentir yo, pues, y, y de verdad, sentí que eso le pasó a mi mamá en ese proceso, yo sentí que la evolucionó, claro, pues, como yo lo vi, y como, pues, como yo lo sentí, así, totalmente, totalmente, pues, eh, lo sentí totalmente, y, y sentí que ella vivió el proceso bien, pues, como, fue el tiempo que debía hacer, eh, pienso que es bacano no saber que se va a morir, pues, como tener ese proceso así, pues, no que morirse en un accidente, o dormido, me parece que, que, que es bacano así, y pienso que, que, pues, que, que, que tuvo, por ejemplo, ahí en la clínica, me parece muy sabio, pues, pues, eso, si se hubiera quedado, pues, en esa medicina, era, totalmente eso, pues, era acabar la vida, en tratamientos médicos, pues, en clínicas, haciendo, no sé, cosas, haciendo exámenes, y como, como era eso, pues, y, bueno, siempre, eh, como, lo que más añoraba yo, y no sé cómo explicarlo por qué, era estar ahí cuando se estuviera muriendo, cuando estábamos allá en la, en la peregrinación, eh, mi mamá varias veces estuvo como a punto de morir, ya no la creíamos cuando decía, porque, pues, 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 como que creíamos y, y no pasaba, pues, y cuando pasó eso, yo, pues, no, y supe que, pues, se podía haber muerto, pues, mientras llegábamos o cualquier cosa, eh, miraba muchas cosas, pues, no sé, pues, yo quería estar, pues, como, como en ese momento, y tuve, pues, la calle, de que estuve ahí, pues, eso fue, ¿qué? el martes, el martes, y, por la mañana, cuando salí, pues, de hacer yoga y todo eso, eh, estaba, pues, acompisando, lo que llamaba acompisando, no estaba, pues, es la primera, yo nunca había visto ni quiero un huerto, nunca hay un entierro, o sea, mi experiencia, pues, es, era cero, pues, nunca había visto ni quiero un huerto, de verdad, no había visto físicamente un huerto, o sea, yo cuando había un accidente, no veo eso, pues, no, no tenía, pues, tenía experiencia, entonces, me tocó estar ahí, y yo sabía que yo quería estar ahí, pero tampoco tenía nada, ni afuera, pues, sí, pues, no sé por qué, ni, pues, ni qué hacer, por ejemplo Durga leí mucho de libros, de libros, yo apenas me leí un día antes, un poquitín con la lesión, de libros me lo he acabado, el libro que me entregó, pues, no, no, no tengo como nada teórico, pues, pero, el punto es que, que, cuando estábamos ahí, ella empezó, me imagino que lo que llamaba acompisando, a quejarse, a quejarse como, como, ah, los ruidos, como, uno ve que está sufriendo, pues, y, y empezó un momento muy estresante, pues, muy, muy estresante, pues, y yo no sé, intuidamente, eh, yo le cogí como de acá, y de acá, porque él estaba a un lado, mi hermana estaba al otro lado, después tengo el marido de mi hermana, y no sé cómo salió eso, pues, la gracia de Dios, yo no sé, empezamos cada que ella, los dos empezamos como a tiempo, cada que ella hacía un sonido de esos que se quedaba así, nosotros repetíamos, o, ahí me floreció esa cosa que dice Falker, pues, como que me, me vino la memoria, de esa cosa que dice el Somisho Ananda, que, cada ruido que sale de una moto, eso, y creo que él tiza, algo así como, el que lleva un enfermo, eso, pues, no sé, y yo oí eso, yo oí que mi mamá estaba haciendo así, yo primero estaba como, eso se choca, pues, eso es muy malo, pues, y, pero yo sí dije, no, está diciendo, no sé por qué, me floreció como, como esa señalza ahí, ese momento pico, y entonces cada que ella hacía ese ruido, pues, como que hacía ese sonido, nosotros repetíamos, oh, ella hacía eso, en el ritmo de ella, y nosotros, oh, 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 y yo pensé que, como que yo lo había visto, pero porque también lo sintió así, pues, mi mamá, a lo último, se lo juntó con nosotros, o sea, yo no podía decir, oh, pues, así durísimo, pues, pero, pero, sí, sí que fue como el ritmo de ella, pero sí, pero, ah, y luego, cuando notas, oh, y antes, oh, así, y tal, yo sentía mucho, mmm, eso sí era clarísimo, a lo último, pues, y empezó a tranquilizarse, eso empezó a tranquilizarse, y eso, pues, y eso para mí fue, pues, eh, un logro, para nosotros, pues, un logro más impresionante, pues, como, la, pues, casi, no más que las seiscientas personas, o más que tuvieron que dejarme contar, o más que tuvieron que dejarme contar, porque, pues, como yo, que sabemos que si alguien se muere repitiendo un mantra, y eso, pues, llega, llega a la luz, pues, y, bueno, eso fue súper especial para mí, pues, y otra cosa que tuve, pues, también, eh, porque un día, pues, mi mamá, los que sabe, los que me conocen, eh, pues, el otro nos hacía todo, pues, o sea, no te vas, oh, tú es suficiente, mi sobrinita que, que tiene para mí, pues, o sea, todo esto, lo digo, todo esto, o sea, vamos a la casa de ella, eh, todo, todo, pues, lo que le hace mi mamá, un bebé, pues, pues, lo que hacía a mi mamá, y todo, o sea, cualquier cosa que usted quiera a la cuarta, me decía, se lo compró mi mamá, la mamá tenía, no, pues, y los compraba, pero no se me se me imaginó que los compraba todos, o sea, yo nunca iba a comprar un champú, no sé, pues, nunca iba al mercado, no, no sé, pues, siempre todo, mi mamá no lo subía ahí, pues, pues, nos tocaba ir, pues, para la casa de ella, que es, pues, como, no tuviera casi, ya me parecía, como, como, que el pueblo no lo había traído, pues, todo, pues, sin tener aquí, ya, físicamente, pero ya, hacía que todo, pues, nos pasara, pues, como, muy, muy fácil, pues, a nosotros, pues. Alguna vez me preguntaron, me acuerdo que, ay, y me acuerdo que Juliana, una vez, viendo todo eso que mi mamá nos hacía todo, 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 digo, ustedes ni mi mamá no lo vi nada. No, pero también que una vez nos llevó una alumna en el carro, cuando veníamos mucho en bicicleta, ella nos llevó en el carro, pues, a la casa, y, y ella nos preguntó que, que se llamó a tener hijos, pues, y, porque le digo que, pues, que nosotros no, no, pues, no lo hagan más tener hijos, porque, es que somos, pues, somos niños, pues, somos chiquitos, que nosotros, todos, nosotros, todos vienenla acá, pues, teniendo malos. Lo que hicimos entonces, no se nos llevó a tener que tener, no se me sorprende hacer, pues... Entonces, lo que quiero llegar, es que, un día, que yo, cuando ya supe, pues, que me van a morir, o sea, me dió una angustia... Yo tengo 43 años, no es que mi mamá que se muera no es como alguien que 43 años que se muera a la mamá, es como a mi froninita o uno de esos, pues, era como la misma cosa, pues, entonces de verdad yo sentí, sentí como, yo me sentía en vacío, yo he dicho, ¿qué? Pues, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y eso va, pues, y además porque, pues, el cambio de la vida de nosotros es, o sea, no es como alguien que se muera a la mamá a los 43 años, pues, y que pesa, no, nosotros vamos, pues, el cambio de la vida de nosotros es como un cambio, Sí, sacado la película, arrancaba, pues, el cambio de la vida de nosotros es impresionante, yo me sentí, pues, profundamente, de verdad, como, pues, o sea, hacia el vacío, hacia la tierra, hacia la vacío, hacia la vacío, hacia la vacío, hacia la vacío, hacia la vacía, hacia la vacía. Mi instinto ya es hacer yoga, pues eso es como una cosa, pero si de yoga es mi práctica y tal vez fue como una cosa muy importante, pues que se presenté, yo sentí que mi mamá allá nos va a llevar todavía más. Mi mamá era muy tranquila con eso, mi mamá tuvo unas experiencias, otras cosas muy importantes que nos hicimos conscientes, mi mamá en una de esas operaciones del pulmón, mi mamá tuvo la experiencia de la muerte, eso fue que te muere la persona y la vive, pero que vive en el cuento del túnel verde. El cuento del túnel y todo el cuento a ella le tocó vivir, o sea le tocó vivir que contaba eso, que una experiencia fue muy bacana, que le cantaban celestialmente, he dicho el cuento, y bueno, eso lo contaba fue una cosa muy especial. Entonces mi mamá le pasó lo que le pasa a las personas que han vivido esa experiencia, y es que ella sabe por experiencia propia que morirse es lo más bacano que hay en el mundo, pues. O sea, que es una cosa, ella decía, ella contaba que esa experiencia la tuvo contenta un año, pues, lo que pasa en el cuerpo después de esa experiencia, que la tuvo contenta un año, pues. Entonces, creo que esa experiencia, que te va a ayudar, que te va a ayudar, que te va a ayudar más allá. Así que, entonces ella estaba muy tranquila, pues, con eso, y hablábamos, ella hablaba de eso como nada, pues, o sea, no sé, no sé, era muy tranquila, pues, ya sabía que trabajar, pues. Y entonces mis primas, tengo unas primas que no tienen novio, pues, que no tienen novio, pues, que no tienen novio, que le hayan hecho pedido, que el novio, que le hacían los pedidos, pues, y llamó a Maruchalde. Yo, pues, no le hice, pues, yo no le hice, pues, como, pero ella sabe, pues, que el pedido ya lo tiene claro, pues, y donde, pues, realmente el pedido mío es que, 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 que me ayude, pues, como, como a tener luz, como para lo que queremos hacer, y nada más yoga, pues, para los planes que tenemos, que vamos a hablar mañana, que vamos a hablar de todo eso, que nos dé luz, pues, para eso, pues. Y lo que quiero decir, también quiero decir que, que yo, mi mamá, y toda mi familia, mi mamá, y todo, de lo que nos sentimos súper apoyados, yo no sé, yo sentí, y todo el tiempo, y mi mamá también nos sentió mucha, doña energía, me dio una duración, unas personas más físicamente que otras, otros más por la duración, pero todo lo que, yo, obvio que, que muchos profesores dicen, que nos quedan por acá, con nosotros, y no, al final de la clase, o sea, eso lo sentimos, todos, pues, impresionantemente, pues, y la buena vibración, o sea, eso, lo, lo vivimos, pues. Y lo que quiero decir, pues, para acabar con lo mío, es que, yo siento a mi mamá todavía más profundamente, mi mamá era, las personas, pues, de las, tal vez las personas que no hacen yoga, que mal nos entendían, tal vez la otra que nos entiende, pues, es que no hace yoga, como las cosas, pues, como las cosas, pues, las entendían, y ahora estoy segura que nos entiende mucho más, y estoy segura que, pues, la siento más vida, tal vez, la siento totalmente, es una experiencia, no es como una copiónica que diga el padre, yo lo siento así, de verdad, pues, y siento que nos va a ayudar mucho, y nos va a ayudar mucho a que, pues, a que en esta ciudad haya paz, y que, y que, 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 que todos se volvimos, y que todos se volvimos, siento eso, de verdad, ayer lo dijo el padre, no la de ayer, que es un espectáculo que el padre me diga también, pero la que dijo el padre mío, que es otro padre, que era muy conectado con ella, ella dijo, lo que uno no pierde es nada comparado con que haya una persona en el cielo, que lo quiera uno, y, y todos vamos para allá, hay que mirarles hacia adelante, no quedarnos atrás, todos vamos para allá, y, 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 y me acuerdo también de cuando Edina, pues, el que estuvo con nosotros en la pared de inmigración, eh, que cuando yo me iba a ir, no sé, me acerqué a él, pues, tuve como la intuición de acercarme a él, y preguntarle, pues, como, ¿qué hago?, ¿qué, qué es bueno hacer?, pues, una pregunta muy importante, ¿qué es bueno hacer?, cuando eso pasa, ¿cómo puede ayudar uno, pues, con eso?, pues, y él me dijo algo muy bacano, él me dijo que, que cuando esas personas dejan su cuerpo, eh, lo elevan a uno, el pulso a uno hacia arriba, pues, bueno, eso es lo que yo creo que está pasando, bueno, yo, pues, claramente, también preparo, pues, siempre para usar sangre en la mente alemana, siempre con la estructura muy clara, hoy en el tanto, eh, simplemente lo primero que quiero decir, es como la gratitud que siento por clemencia, y que a veces uno, cuando no hay esa conciencia de la muerte, uno toma todas las cosas como normal, pues, así es, vive en la caja, así, comer, uno se empieza a acostumbrar, y no lo vive tan conscientemente, esa gratitud, y los últimos días lo vive con mucha conciencia, y, pues, la primera gratitud que le tengo es que, pues, acá está, y, si lo que le dijo Cristina es muy incomún, que, pues, que alguien, pues, un alemán, que trabaja en un banco, luego vive en la casa, once años casemos con ella, y, pues, increíble, ¿verdad? No, yo haré en ustedes. No, eh, sí, la verdad es increíble, esa, para mi clemencia fue una sabia, al final le dijo en el perro, a veces me sentiste con, en las clases, y las clases, pero en el fondo siempre, pues, sabía que ella no es ese prototipo, y fue la que yo pintaba en las clases. La verdad, la única persona que yo conozco es que puede acertar una situación como esta. Vivir con una pareja en la casa, y ahí le pareció súper bien, pero le pareció muy bacana, en plan. Además, como, tres personas, no es un número muy, como, poco común para que peleche a largo plazo, ¿no? Es como, siempre cuando hay un grupo de tres, muchas veces hay como si juntan dos contra el otro, y esas cosas pasan. Pero ahí funcionó súper bien, funcionó súper bien, once años, y, entonces, me hace la gratitud por esto primero, y que, pues, allá, al final es increíble, y las amigas, ahora que vienen al último encuentro, ahí, en la casa, y me decían, como todo me ha pasado, es que ya te amaba. Y al final me decía que fue el que para mí es como el hijo, que yo tengo dos hijas, pero es como mi hijo. Y yo lo sentí también. Mi mamá, esta en Alemania, era como otra mamá. Tenía una mamá que lo veía, y mi mamá era en Alemania. Y, bueno, entonces, para mí también es muy duro. Esa gratitud que tengo por allá es muy enorme, y también muchas gracias, porque era muy generoso con todo, y como la pot que nos daban, la comida. Y a propósito, el hecho de que acá, a Atman Yoga, pues, ella es un sponsor de Atman Yoga, muy clara. Muchos años que estamos acá, muchas veces, cuando no funcionó muy bien con la sostenibilidad, pues, Clemenza era, al final se lo cuenta. Entonces teníamos eventos en el Jai Botánico, y al final ya fue autosustenible, al principio hubo momentos que no. Entonces, al final ya es autosustenible, pero todavía está hasta el final con la película que era el sponsor. Está bien, o sea, ya hemos conocido. En parte fue así. En gran parte fue así. Pero digamos, el proyecto fue bastante autosustenible, pero me acuerdo que, por ejemplo, eventos en el Jai Botánico, entonces había gente en la casa, y Clemenza diciendo, no, nosotros, ay, estamos en el evento, clase yoga, mucha gente, tamales, ay, entonces cuéntanos a las migas, Isa, imagínate, ¿quién pagaba esos tamales? ¿Qué bolsillo, eh? Aunque fue ya no la tal, pero fue simpático, porque sí, ella tenía mucho gusto en hacerlo, le encantaba eso. Y era, pues en los últimos días, ahí estaba el padre de mi guía, y le dio una donación, también era muy caritativa, muy, muy, muy caritativa, pero era impresionante. Ahí hablando, que no tomaba clase de yoga, a veces con habitantes de calle, ay, si yo también, ella me contaba una vez, que una vez, por ejemplo, ella vía gente, así, habitantes de calle, los llevaba a la casa, y los limpiaba, los bañaba, y le daba comida, tenía esto, yo creo que fue, la vencia, era. Nosotros, cuando íbamos allá, ella cogía la gente, nos traía a la calle, a trabajar en la casa, y tal, y me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, y se montaba mi carro, y nos traía pues ahí, a la casa, y de la casa, y me dijeron, no, nos cogí a la calle, y nos tocaba la gente, y ahí nos ponía pues ahí, en la casa, y era pues, mi papá y mi mamá, es como, porque pues ahora, dicen los que, los dos me dijeron, y ahora mismo, es que vea que, mi hermana fue, que es que le están diciendo, los dos, porque los dos han dicho, mi mamá también, le ganaba mucho el vestido, no se vaya a gastar la plata, no se ponga a eso, no lo vaya a regalar, que no sé qué, mi mamá también lo mismo, y toda la cosa, pero, pues, es lo típico, o sea, es como, le dicen una cosa a uno, pero le van a hacer, el contrario, pues también, pues, yo siempre viví, pues como la, si algo pues, de lo que yo tenga, que poder tener, de generosidad, eso se lo debo a mi papá y a mi mamá, o sea, porque aunque me digan lo contrario, que el hogar, que la plata, que todo eso, pues siempre, siempre vi eso en mi casa, o sea, así, mi papá dice, el taxi, vale tanto, y me parea todo, y después, yo siempre he visto, o sea, lo que, esa enseñanza de generosidad, no la tengo ni por mi suami, ni por el yoga, ni por nada, sino, por mi casa, por decir mi mamá, pues, la donación que le dio al padre, me dijeron, me contó que le dio el cheque, y no fue el tener, ya no había visto, estaba equivocado, pues, la cosa, pues, y ella era así, muy generosa, aunque me dijera que no, porque le pagaba toda plata, es lo típico, que los papales, no hubo una cosa, pero hace no contar, le dicen todo lo contrario, pero, eh, vivir ese ejemplo, y sé que eso es la causa, la voluntad, es que el pan, no lo decían las universidades, pero, esa fue la causa, es que el pan, que eran muy, después son mis, mi papá, yo más que, yo me caí, mi mamá también, debí, lo conmigo, aunque me digan que no gasten, yo, 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 yoga, enseñamos que, que, si uno vive en el mundo como el otro, es una buena práctica, es subir tu propio ser en el otro, porque si estás en la familia, ver que la otra persona es tu ser, el propio ser, y también, que eso es para mucha gente difícil, dicen, pues, esto es más fácil, si ves que el otro, es tu maestro, entonces, por ejemplo, lo que hicimos en los cursos, la maestra realmente es un suegra, la suegra realmente es un maestro, entonces, si, yo, yo, yo aplicaba esto mucho, y, y a veces, tenía que pretender, si, tenía momentos que dije, no, pues, fuma, y, si, cosas que uno empieza, directamente empezó a buscar cosas, pero ahora, mirando atrás, veo que si fue una maestra para mí, me parece, porque la es de la generosidad, y también, como ya vivías, esos últimos días, esas últimas semanas, meses, sobre todo, el último mes, como dijo, mi hermano, al principio, tenía mucha angustia, y amargura, y, sí, sí, pero las últimas semanas, como el, el, esprendimiento que ella manifestaba, era muy bonito verlo, y también, el ser o muerte, el miedo a la muerte, era muy agradable, era una maestra en esto, sí, lo que dijo, mi amara, el humor, cuando el padre hablaba de esto, era muy bacán, cuando las primas le decían, no, consígueme un novio, no, el hombre va a ser buen amigo de todos ellos, de San, ¿cómo se llama Jesús? San Antonio, San Antonio, y el maestro, decía, por favor, no olvides a todos ustedes, y así hablaba, y, no tenía ningún problema con eso, y, me acuerdo, en la peregrinación, regresamos, que fue muy traumático, ese momento, porque ahí pasa, parecía que se iba a ir, y llegamos ahí, y ahí encontré la paz, y fue el momento como más sagrado, que he visto con ella, hasta este momento en la casa, porque sentí como una mañana, como una suave, una yongue, estaba en la cama, tenía tal, no había televisor, antes siempre la televisor, atrapaba la ventana de su cama, y al final, quitamos el tele, gracias a Dios, y tenías visión, ay, que hace lo verde, y decimos, estoy en paz, escucho los pájaros, veo, 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 canto en la palestra, escucho, estaba en un solle, impresionante, y me fue a la casita, y como tenía un desbloqueo emocional, como lloraba, como sentí gratitud, por ese momento, y luego, muchas veces más sentí esto, también, ese último momento, muchas veces, ya estaba en un estado de paz, porque ya estaba en el borde, de irse, o que está, y a cada momento, salía mañana, por ese momento, o en cada momento, lo tenía muy claro, y estaba en paz, y lo que me encantaba, también, la reconciliación, que hacía con todos, eso también, es muy admirable, y lo bonito, la enseñanza es, ella lo vivía así, porque tenía clara, la conciencia de la muerte, o sea, me ejemplo muy claro, del poder de esa conciencia, no hay que esperar, porque no es, no todo el mundo, tiene ese buen cambio, esa gracia divina, que se anuncia, que dice, tienes oposidad, no está claro, entonces, no hay que esperar, para reconciliarse, no hay, no hay que esperar, para manifestar el amor, y ella lo hacía, en esos últimos momentos, muy claramente, y se sentía muy claro, para mí, la enseñanza principal, y toda esa viviencia, era, si, es como lo que más importante, en ese plano que estamos, es, manifestar amor, vivir el amor al máximo, como incondicional, que es, perdón total, que es, aceptación total, tolerancia total, y ella lo vivía al final, completamente, si, no tiene ningún rincón con nadie, al principio había, cuando tenía todavía, esos procesos de la medicina, y tenía como amargura, y las empleadas, y hasta quería, si, estaba muy amargada, con muchas cosas, con mucha gente, y cuando ya, ya se decidió, que no hace nada más, ninguna quimio, ni nada más, y sabía que eso iba a pasar, aislada, perdón con todos, me acuerdo, que en él, falla, y ya, sube, su cuarto, que había antes, algún conflicto, y entonces se abrazaban, perdón total, el papá, el papá, el papá, el niño maravino, que también son separados, entonces también había, había una cosita ahí, llegaba, entonces, eso fue una cosa bonita, me acuerdo, que llegamos a la filtración, entonces, me mandé a preguntar, ¿cómo vas? escuché que mi papá estuvo, si estuvo acá, estuvo muy bacano, nos divertimos demasiado, puede venir las veces que quiera, y no hay nada más, y de hecho así pasó, el papá vino mucho, y también al final, cuando fuimos a la finca, cada día vino el papá, se vino a otra finca, pero cada día estaba ahí, hasta el último momento, entonces, mucha sanación, entonces no hay que esperar, no hay que esperar, ese momento, esos momentos, se pueden venir ya, en ese momento, porque el hecho es que, eso solamente es una prevención, corta acá, esto es indigable, y acá, todos estamos en un corto periodo, y nos vamos, te tomo, entonces, vale la pena hacer eso, porque es lo más bonito, y la lección principal, dicen los maestros, de todas las tradiciones, es una evidencia, ni siquiera, los que le dan maestros, todo el mundo sabe, que lo más importante, es el amor, y eso se vivía muy claramente, con ella, en esos momentos, el último, el último día, Cristina contó, el último día, voy a contar el penúltimo, el penúltimo día, ella estaba en la cama, ah, voy a contar los últimos dos días, de alguna manera, nosotros no queríamos imponer cosas, ella miró su proceso, y invitaba a mucha gente, y muchas veces dicen, no, porque tanta gente, cada día, y era muchos, la casa, la casa era llena, durante días, y mucha pesita, y muy fuerte, y era muy agotadora, a veces, y dice, no, déjame un poco más tranquila, eso hubiera hecho yo, pero bueno, al final, así lo querían, todo el mundo, y así pasaba, y está bien, entonces, de todos modos, al final, yo le decía, pues, al final hablamos una vez, también, y le agradecía así, normalmente, le decía, gracias por todo, que te amo, y le decía lo mismo, y le decía, que podemos hacer reiki un poquito, si quiere, y le dije que sí, entonces le decimos reiki, y bien, le cae, ella, en el fondo, era reiki, pues, totalmente, porque, cuando vino rara a la casa, y le daba clases de yoga, le hacía demasiado bien, y ella, solamente decía, oh, arranca a respirar, rápidamente, ella de una vez, cambió el mundo, siempre, increíble, entonces, con el reiki, se sentía de una vez, que cambiaba, y el último día, ella estaba como muy, aragó, como corta de respiración, y dice, es tan un poco lento, me decía, pero, pero lo único que decía, era esas cosas, no, no quiero morir, nada, poca de aliento, así, ay, pero de todos modos, quería como comer un postre, entonces, es muy bacán, porque entonces, alguien le trae un postre, que tenía una crema, como blanca, dulce, una torta, medio mal, no sé, mal, buena, un pudín, muy rico, y un poquito de helado, entonces, ella, estaba acostada ahí, tenía el plato ahí lejos, y se comía, y está bien, ya le gustaba, alejado, entonces, le decía, ¿qué tal el postre? Muy rico, pero, es que me gustaría, como la proporción distinta, mucho más helado, en combinar, la proporción distinta, más helado, mucho más helado, no tanto, lo otro, me gusta más helado, después, me voy a mirar, antes de ir a decir, ¿quieres más helado? ¿quieres traigo más? Ay, sí, ahí sí, yo le fui a la cocina, le dije, traen, tomo mucho más helado, de chocolate, entonces, regresé, y le dimos, le di helado de chocolate, y entonces, comía helado, y le decía, mmm, ese helado, es increíble, estaba, saboreando ese helado, entonces, subí de comida, última comida, por el helado de chocolate, yo conté eso a Rara, y Rara dijo, si el último, el comida, con el helado de chocolate, el fijo está en el cielo, ¿no? Y bueno, luego el último, el último momento, esa es la última cosa que quería decir, con respecto a la gratitud, es que podía estar en ese momento, cuando nosotros terminamos en este último momento, yo sentí el misterio de la guía, como, hacer, hace poco, la zona, la raya, el hijo de Ekanal, el de Lakshmi, es un misterio, ¿sí? La vida es un misterio, es un crimen, como una, él me encarna acá, como dos papás, colaboran con el creador, para, él me encarna ese recipiente, para una alma, que llega acá, él vive una cama, una vida, aprendía cosas, para participar, en ese proceso divino, y de pronto, camina esa parte del viaje, y, nuestro padre celestial, nuestra madre divina, otra vez dice, ya, regresa donde mí, y, y, como vivir esto, tan pleno, era muy bonito, era muy, muy bonito, yo, yo, yo sentí cuando estábamos acá, en esos últimos momentos, con ella, fueron los momentos más sagrados, que, que yo viví, era muy, muy bonito, también la conexión con todos, que estaban acá, con, con la hermana de Cristina, y, el esposo de la hermana, nunca sentí tanta conexión, profunda, completamente, y, sentí cuando, cuando ella se fue, en ese momento, pues, primero, nunca creo, con tu vida, era muy bonito, y, siento que no fue algo, no fue algo de dolor, yo sentí lo, lo que ella expresaba, así, como de, quejamiento, ni siquiera, era una cosa de, dolor, que no podía, yo sentía, teatro está en otro, en otro plano, sentí de todo modo, eso fue algo como, fisiológico, sentí más, era, vivía un proceso, obviamente, pero sentía que, que quería salir, y, por ejemplo, al final, todo el mundo puso las manos, yo ya, pues, no puse las manos, ahí, ninguna parte, las piernas, en realidad, o sea, algo de manos era arriba, o cuando se volteaba, puse la mano, en la altura del corazón, y arriba la cabeza, para que, que asciende, fue intuitivo, todo, y sentí que, que, que estábamos participando, en un pacto, era como un pacto, hacia un nuevo nacimiento, así lo sentí, lo sentí como, lo sentí como sagrado, lo sentí, es igual que una mamá, que era en este momento, que también, está de alguna manera doloroso, entiendo yo, está en otra manera de conciencia, está en otra manera de conciencia, pero sentí que ya estaba así, porque sabía hacia donde va, no tenía ningún, ningún miedo, entonces, sentí que en esto, estamos apoyándolo, para que pueda partir, entonces, ahora, tal vez todavía está acá, y escucha todo esto, y se pone muy contenta, de vernos así, porque, sí, aunque es muy, es rico llorar, es como un desbloqueo muy bueno, yo así lo percibo, ni cualquier vez, cuando yo lloré, era como un desbloqueo, es como cuando uno hace una asana, pésima, un desbloqueo, uno ni siquiera sabe, qué es eso, pero no siento tristeza, que ella no está acá, físicamente, no, esto no, porque siento que, ella cumplió su vida, y vivía lo que tenía que ver, este recipiente, tan bonito que tenía, una mujer hermosa, además, y, y ahora, está súper bien, y es un cera de luz, igual que todos los somos, entonces, yo siento que es, que está, ahora, sí, claramente abrazado, por los maestros, así la veo, en esos momentos, cuando, cuando al final, ya dejamos su cuerpo, totalmente, cuando ya no hubo aliento, le pusimos, las dos yapa malas de nosotros, y, y rezamos, y, y, y todos los mantras, de todos los, los dos maestros, lignaje, todo, y como sentía que ellas, Swami Shivananda, Swami Vishwananda, todo, y todo, todos los seres de luz, ahora la recogen, la dan la bienvenida, y, y ahora está en su hogar, donde normalmente estamos todos, que siempre estamos, es una experiencia acá, tempura, y hasta, en su naturaleza, original, y de esto, y mucho más conectado, tal vez que nosotros, y luego, no se ha muerto, es verdad, no quiere decir, la frutucia, que es algo que, entonces, es grandear algo de Shivananda, para terminar, porque para mí, la, la enseñanza principal, de toda esa, experiencia, fue el amor, entonces, quisiera leer, algunas cosas que dice Shivananda, del amor, ¿está? el amor es la ley, esta es senda divina, senda divina de Shivananda, el amor es la ley de la vida, amar es cumplir la ley, y cumplir la ley, significa paz eterna, y felicidad cultural, este mundo ha surgido del amor, existe en el amor, se resuelve finalmente en el amor, el amor es la fuerza motivadora del universo, el amor es la vida, el amor es la vida, es felicidad, es calor, es un cordón de oro, que ata un corazón a otro, y un alma a otro, no hay virtud más grande que el amor, no hay tesoro mayor que el amor, no hay conocimiento más grande que el amor, no hay religión más grande que el amor, pues el amor es la verdad, el amor es Dios, y Dios es la encarnación del amor, es el más elevado, es la más elevada expresión del poder del alma, mis queridos hijos del amor, inspirados en sus enseñanzas, se refiere a las enseñanzas que nos dieron, místicos, que vivían en el amor, como en Krishna, Jesús, Nara, Buda, caminar por el sendero del amor, comunicar con Dios, y alcanzar la morada eterna del amor, este es vuestro deber más elevado, habéis tomado este cuerpo, para alcanzar el amor, el cual constituye la única meta de la vida, la única meta de la vida, eso se sentía muy claramente, en esos días, es la única, la única es la única, hay muchas mentes, karma, harta, prosperidad, karma, deseos, dar la plenitud, pero moksha, moksha la mente es amor incondicional, en última, lo único que la mente cuenta, eso se sentía muy claro, vivir con amor, así habla Shivananda, vivir con amor, respirar con amor, cantad con amor, comed con amor, con clemencia ciudadana, bebed con amor, hablad con amor, orad con amor, meditad con amor, pensad con amor, moveos con amor, morid con amor, purificad vuestros pensamientos, palabras y acciones, en el fuego del amor, bañaos y sumergíos, en el océano sagrado del amor, probad la miel del amor, y convertidos en encarnación del amor, sentir que este cuerpo es un templo de Dios en movimiento, eso también se sentía, en esos últimos momentos, ahí con clemencia, sentía que este cuerpo es un templo, en el momento de la partida, sentía un alma ahí, es obvio, uno te dice, ay si somos un alma, pero sentirlo tan vivo con el alma, deja atrás ese vehículo, tenso, para seguir, es muy fuerte, es muy evidente, que Dios es un, que Dios es un, que el cuerpo es un templo, en el cual mora, un ser espiritual, que es inmortal, eso es evidente, sentir que todos los seres, son imágenes de Dios, sentir que este mundo, está evitado internamente, por Dios, sentir que el poder único de Dios, actúa a través de todas las manos, que vea a través de todos los ojos, y que escucha a través de todos los niños, os convertiréis en seres distintos, y disfrutaréis de la paz, y la dicha más elevada, una última cosita, y fue muy larga, lo siento mucho, por los que tenemos un compromiso, también agradecer otra vez, pues a que no se le dije, pero también quiere decirle, lo que, lo que en el momento de alguna religión, lo mejor que uno puede hacer, en un momento así, en general, es la práctica espiritual, en general, es la mejor contribución, para la humanidad, para todos, para otros seres, si, clevencia, no había tan, o sea, yo digo si, era una yoga, en muchos aspectos, el desprendimiento que vivía, y conectaba fácil, tenía clases de yoga, pero en el susto de vida, no era como el pitecologo, despertaba, prama muy fuerte, para ella, se iba a poner un problema de la mañana, y era el madrugá, para ella, despertaba a las 11, y así, el estilo de vida era un poco, no tan yoga, como el, por el clásico, digamos, pero, pero siento que, el hecho que tiene una hija, que practica yoga, tan profundo, y la convivencia con nosotros, que cada día, hacemos satsang en la casa, que meditamos en la casa, que rezamos, esas oraciones, tienen una influencia, muy profunda, en ella también, y el último momento, que podía salir, en que, nosotros conectando, con oraciones, juliano, la otra hija, también, ellos rezaban de su manera, yo siento, que es verdad, lo que dicen las escrituras, si uno hace yoga, y llega a un estado, de evolución, y dentro de la iluminación, que es una promesa, que no es maestro, sino es un practicante, eventualmente va a pasar, porque uno se empieza a iluminar, generas, muchas generaciones, antes tuyas, y muchas generaciones, después de tuyas, también, van a beneficiarse, por eso, y se iluminan, por tu práctica, eso dicen las escrituras, y, 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 lo sentí ahí, en el ejemplo de nosotros, creo que, no es ahora, como tomar, derechos de autor, y hasta también, porque nosotros hicimos, tanta práctica, pero si siento, que ayudó muchísimo, en su vida, en ese proceso que vivía, siento que ayudó mucho, por los demás, hacia esa práctica, yo tengo un papá, que, dejó su cuerpo, cuando yo tenía 8 años, ya, él tenía una enfermedad, que, instale la mental, y, estaba en mucha depresión, y se suicidió, cuando tenía 8 años, y para mí, era un shock, pero mi primer enfrento, con la muerte, y mucho tiempo, me lo tragaba, simplemente, y, y, y ahora, pues, este que estoy haciendo yoga, lo estaba, empezaba a procesar, y siempre, lo que estamos haciendo acá, es un beneficio grande, para, para mi papá, y siempre, que él también, haciendo, y se ilumina, por lo que uno hace, entonces, yo, es algo, que también quisiera, como decirles, algo, una relación que he tenido, es que si uno practica, y lo mejor, por lo demás, y obviamente, para uno, no habla, si vivir esos momentos, así, también, se lo parana siempre, cuando alguien pregunta, cuando alguien, se ha querido, se muere, como vivir ese momento, entonces, él dice, si es normal, pero yoga también, va por una fase, de tristeza, eso se vive, pero, 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 pero a la vez, si bien con la práctica, es muy importante, cuando uno, cuando uno vive un proceso, así, se acabe, alguien, como sea fuerte, la práctica, es muy, muy, muy importante, para ti mismo, y para el otro, es mejor que puedes hacer, uno sin duda, lo siente muy, muy claramente, impresionante, por ejemplo, el último día, nosotros decimos, Brahma, y así salimos de nuestra casa, que es como un templo, y dice, la enfermera, la enfermera está pasando, con clemencia, esto, fuimos allá, en otro plano, estuvimos en un estado meditativo, llegamos en un estado meditativo, a la casita, a la casa, de, y la acompañamos, y todo el proceso, fue una meditación, fue una continuación, de nuestro satsang, realmente, y acaba de llegar, a Ekanal, y hicimos un satsang, con Ekanal, ahí vamos a empezar, con el trabajo, de la agenda, y, y, eso fue, hace que era algo así, no, tenemos que cambiar, con el plan, y fuimos para la clemencia, y seguimos simplemente, con esa onda, con esa vibra, vibra que tenemos, y nadie estaba ahí, llorando, y le decimos, no te vayas, y la meditación, y eso es lo más, lo más bonito, que me parece, con el ser querido, es apoyar, positivamente, en ese proceso, y, y lo último, 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 la gratitud, que tengo, con todos ustedes, y muchos seres, en el mundo, el poder de satsang, lo que estamos haciendo, es realmente, muy importante, en la vida, pero también, en esos momentos, es muy lindo, tener esa comunidad, como sentir, que cada uno, de ustedes, está conectado, los que sabían, de lo que está pasando, y ahora están conectados, y en el momento, que pasaba, mi mamá dijo, ay, es que me pago a los suaves, que estamos en esto, y corría a la casa, y le escribieron un email, a Samus Kupananda, a Samus Pramananda, a Samus Pramananda, de Bahamas, a Samus Pramananda, de Argentina, a Samus Dayananda, de Kandidevi, que parece, que Clevencia se va ahora, entonces, todos respondieron, muy pronto, que estamos hablando, hay bendiciones, se sentía mucho apoyo, un segundo, cuando Clevencia se va a ir, os creía otro, y ya, dejó su cuerpo, porque se explicaba, como pasó, que cantamos, Tramakam, al lado de su cama, en silencio, primero susurrándolo, y luego el OM, entonces, yo soy, a Samus Pramananda, you did very well, you did very well, y bendiciones, y como, diciendo, lo sentimos, Chakopatlasha, pero, las oraciones están, las bendiciones están, y me dice, contacta con, Swami Brahmananda, que, para ver si se hace un ritual especial, con el sacerdote, para Clevencia, entonces, Swami Brahmananda, luego que, hoy solamente, cantaba, Tramakam, ese fue el día, de la, cuando ella, 13 y yo, y en 10 días, el vaso ritual, por ella, es un ritual, un padre, tan único, muy bonito, entonces, Neorecho, lo que quiero decir, es la, el Satsang, lo que estamos haciendo, acá, y también, la conexión, con, con, con seres de luz, en todas las partes del globo, con yogis, esa amistad, que tenemos tan bonita, es muy bonito, y es una gran familia, o sea, de la familia, como de carne, y huesos, tenemos una familia, yogica, que tenemos, es muy valiosa, y muchas gracias, de la, por a todos, hasta acá, muchas gracias.